Hola, en este tutorial queremos mostrarte cómo hacer un proyecto de corte con Okudesk e Inkscape. Primero veremos cómo crear cualquier forma en Inkscape y generar el G-code para cortar en la Okudesk. Después te enseñaremos cómo importar cualquier archivo vectorial diseñado en otro software y generar el G-code en Inkscape para el corte láser con la Okudesk. Para este ejemplo hemos elegido un pájaro balancín. ¿Te gusta? ¡Empecemos! Te mostraremos los conceptos básicos del proceso con un simple rectángulo. Dibuja un rectángulo y colócalo en cualquier lugar del lienzo. A continuación, inserta las medidas deseadas para esta figura. Ve a Extensiones, Okudesk Láser Nomad Tech, Generar G-code de contornos. Inserta los parámetros para el material que vas a cortar. Para empezar, consulta la tabla de referencia incluida en el manual de usuario y disponible también en nuestra página web. En esta ventana necesitamos insertar el número de pasadas necesarias para cortar el material. Si quieres verificar la ruta de referencia, mantén seleccionada esta opción. Esto te permitirá ver la ruta que seguirá el láser al cortar el material. Haz clic en Aplicar, asigna un nombre al archivo y guárdalo donde desees. Esta ventana emergente mostrará los parámetros detallados del G-code que acabas de crear. Y, dado que mantuvimos esta opción seleccionada, ahora podemos ver una referencia de la ruta de corte que seguirá el láser una vez que comiences a trabajar en la OQudesk. Bien, ahora ya sabes lo básico. Ahora te mostraremos cómo importar un archivo diseñado en otro software para generar un proyecto de corte para OQudesk. Queremos diseñar este pájaro balancín. El diseño está en formato PDF. De archivo, importar. Selecciona el archivo que deseas importar. En este caso trabajaremos con un archivo PDF, pero Inkscape te permite trabajar con más de una docena de formatos vectoriales. Haz clic en Abrir. Aparecerá esta ventana emergente. Solo tienes que hacer clic en Aceptar. Este documento en particular tiene muchos elementos que no usaremos en el proyecto final, así que tenemos que eliminarlos y mantener aquellos que queramos. Para hacer esto, ve a Objeto, Desagrupar. Para quitar los elementos que no deseas, haz clic en Eliminar o en la tecla de suprimir de tu teclado. Antes de generar el G-Code, recomendamos asegurarte de que todos los elementos del diseño estén desagrupados. Solo tienes que repetir el proceso hasta que veas Trayecto aquí. Para comprobar cuántos nodos tiene tu diseño, puedes hacer clic en este icono. Además, esto también te permitirá modificar la forma arrastrando los nodos. Ahora ya podemos generar el G-Code. El proceso es el mismo que te mostramos antes. Ve a Extensiones, Ocudes, Láser o MacTex, Generar trabajo de contornos. Inserta los parámetros para el material que vas a cortar. En esta ventana necesitamos insertar el número de pasadas necesarias para cortar el material. Si quieres comprobar la ruta de referencia, mantén seleccionada esta opción. Y si deseas verificar el trayecto de referencia, haz zoom en el lienzo y verás una línea en la parte superior de la forma, con flechas que apuntan en la dirección del corte. Podrás moverlo fuera del rectángulo para comprobar en detalle la ruta final. Ahora, vayamos a la Ocudesk. Carga tu archivo en Ocudesk con el USB. Para colocar el objeto dentro de Ocudesk, verifica el área de trabajo. Haz clic en Ver Área. El láser se iluminará con la potencia más baja para contornear el área donde debes colocar el material. Haz clic en este icono. Si lo deseas, también puede moverse donde quieras que el láser comience a trabajar. Alinea el material con el láser y comprueba que todo esté correcto. Finalmente, presiona Play. Ya, 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 ya. Gracias por ver el video. Así es como se hace. Déjanos tu opinión en los comentarios y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!